Antología, colección de piezas escogidas de literatura, música, arte, deportes, digno de ser destacado, extraordinario. Una antología es una recopilación de obras notables por algún motivo en particular, de alguien o algo en específico. Este término aplica también para referir las colecciones o selecciones de clásicos musicales, cinematográficos, artísticos, deportivos. De cualquier manera, existen tantos tipos de antologías como intereses en reunir diferentes contenidos en una sola pieza. Una antología tiene siempre un propósito didáctico. En el lenguaje figurado, la palabra antología se utiliza para hacer notar el carácter extraordinario y destacado de alguna cosa, fenómeno o persona. Es por ello que en High Studio Social Network hemos denominado a nuestro nuevo programa Antología y comenzaremos con Antología Deportes. Cuando hablamos de deporte, hablamos de personas. Cuando hablamos de deporte, hablamos de disciplina. Cuando hablamos de deporte, hablamos de dedicación. Cuando hablamos de deporte, hablamos de pasión. Por eso, en High Studio traemos nuestro primer programa deportivo, Pasión Catá. Es nuestro primer programa. Primera temporada, ocho capítulos. Vamos a estar hablando con grandes maestros y personalidades de las artes marciales. El programa Pasión Catá consiste en agrupar a todas esas personas que nos hemos dedicado a esta maravillosa modalidad, en su comprensión, en su interpretación, porque todos sabemos que Catá es combate imaginario. Y traer a acotación a esos diferentes contrincantes también es como una realidad. Y es un conjunto de palabras entre la imaginación y la realidad. Lo que lo practicamos, los ejecutantes, se nos desarrolla principalmente la concentración, por supuesto la imaginación, y llevar a cabo todas esas técnicas sistematizadamente en un orden preestablecido, ayuda también a la capacidad aeróbica. En nuestro estilo, Chiturrioso 6, es importante destacar nuestro rival, con la finalidad de mantenerse el legado del maestro. A continuación, nosotros vamos a presentar ahora en adelante un maestro, que es mi hermano, mi amigo Marcial, en donde vamos a aplicar y explicar una serie de métodos desde el punto de vista pedagógico, educativo, que es importante que el ejecutante lo interprete y lo entienda. De esta manera, produzca un aprendizaje significativo, que sea constructivo, y hay una garantía de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el programa de hoy, tenemos un invitado súper especial, mi amigo y hermano, Kiochi José Gregorio Dinino Vázquez. Vamos a tratar el tema de los métodos y medios de enseñanza en la modalidad de Catá. Bienvenido, adelante Kiochi. Vamos a ver. El Kiochi Dinino es director técnico de la organización Seidokan. Del mismo modo, director técnico de su dojo, que lleva su respectivo nombre. Hablar de mi amigo es hablar de una persona proactiva, inquieta, y con muchas ganas de todos sus conocimientos, llevarlo a la práctica en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para hoy, vamos a hablar de los métodos. Sabemos que los métodos es la forma o el medio de enseñanza que es importante que el estudiante lo conozca a través de su maestro. El maestro Nehichi tenía por costumbre primero aplicarnos el método global, luego el método fraccionado y luego el método de descubrimiento guiado. Pero es importante destacar que la característica del estudiante atleta, el entrenador sepa, o el maestro en este caso de karate, sepa esas condiciones desde el punto de vista motriz, cognitivo, psíquico del estudiante para poder aplicar dicho método. El Kyochidinino es séptimo dan, es profesor de educación física, egresado de la Universidad del Zulia en el año 2005, y no conforme con esto, pues continuó su trabajo de cuarto nivel. Tiene una maestría en la ciencia y la educación. Todo ese compendio académico ha ayudado a enriquecer, desde el punto de vista de los entrenadores, que con su experiencia le da un reconocimiento académico. Es especial tener hoy de visita a mi amigo Kyochi José Dinino, para hablar de interesantes temas, como son los métodos y los medios. Bienvenido, Kyochi. Muchas gracias, mi Kyochi y doctora, por la invitación a este prestigioso programa de Pasión Catar, y tendré el honor de transmitir algunas experiencias, algunos conocimientos sobre el tema para el desarrollo y seguir llevando el Catar como una de las modalidades ahora olímpicas a todos los oyentes de este programa. ¿Qué es ceremonial? ¿Qué es ceremonial? ¿Onega y si más? Hombre de capa. ¿Hieres mandán? ¡Cama! ¡Ey! ¡Sansi! ¡Ey! ¡Sansi! ¡Ey! ¡Hop! ¡Ey! ¡Hop! 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 Me gustaría saber de tu experiencia, ¿qué es para ti un método y un medio de enseñanza? Si puede dar algunos ejemplos, una explicación breve y significativa. Es importante entender que el método es el proceso, del camino que se recorre para alcanzar un objetivo. Y los medios quizás son todos los recursos con los que uno dispone para que ese objetivo se cumpla. En el caso del CATA, como muy bien ya usted expresó, existen varios métodos que se pueden aplicar en el proceso de enseñanza, aprendizaje, de mejoramiento y de perfeccionamiento. Muy bien, ¿qué opinas tú de la metodología que enseñaba el maestro Nehichi en esa parte del CATA? Yo creo que nuestra experiencia, pues, porque ya nosotros somos miembros de la International Association, que agrupa a todos los alumnos, todos los estudiantes que fuimos parte del maestro Nehichi, con la finalidad de mantener el ryuha y ese legado tan bonito que nos dejó el maestro. Como dije al principio, pues, él aplicaba varios métodos. ¿Qué opinas tú de ese método que aplicaba el maestro Nehichi? Bueno, para la época en que el maestro llegó a Venezuela, entendiendo que fue uno de los maestros con mayor nivel, no solo cultural, académico, científico, pedagógico, quizá la limitante que teníamos era el idioma. Sin embargo, nosotros en esa época, siendo jóvenes, empezamos ahora a descubrir, por supuesto, después de estar ya con estudios de cuarto nivel en el área de la ciencia aplicada, entendiendo, pues, que esos procesos con los que él nos llevó a comprender e interpretar, por supuesto, cada movimiento, pasaba por esos métodos generales que todos conocemos, como es el método global, donde se repite y se observa la técnica, el método fraccionado, el método kinestésico, cuando él, la técnica, el gesto técnico no estaba correcto, por supuesto, hacía contacto, pues, con alguna parte, algún segmento del movimiento, y allí corregía, pues, en ese caso. Y el más importante, que quizás es el que actualmente estamos aplicando, que es el método guiado, donde el estudiante, en cada fase del movimiento, descubre qué significa esa técnica para que luego se produzca esa memoria motora cuando hace la ejecución práctica. Y además, el maestro Nehichi nos agregaba la característica del katá, su historia, su verdadera esencia, cuántos movimientos tenía, las defensas, los ataques. Inclusive, había una parte de concentración. Una vez que lo ejecutamos varias veces, la repetición era hasta cinco, y ya después tenías que hacerlo con tu memoria, tu capacidad de memoria, y ahí se va convirtiendo, pues, en el método fraccionado. Y en ese método de descubrimiento guiado, esa interpretación era importante por conocer su historia y su característica. Siguiente movimiento, ¿qué viene de ataque de Tori? Un golpe a la cara. Yodan, suki, itz, y ataca, ni. Ok, yo, desde el análisis de la explicación del katá, ¿qué principio se ve allí? Se llama el principio de hangeki, suki yodan, y hay desplazamiento y contraataque. Ok, entonces, en el miojo, esos dos movimientos se comprenden desde esa visión, desde el combate imaginario, desde su análisis. Ok, osu. Osu. En este caso, me gustaría también conocer si tienes algún método específico o algún medio de enseñanza para la parte de katá, de la modalidad de katá. Sí, indudablemente, lo que el maestro nos enseñó, por supuesto, se midió, por decirlo de alguna manera, con los resultados. Y los resultados se obtuvieron, porque, valga decirlo, usted fue la primera campeona panamericana, pues, de katá, y fue enseñado por el maestro hangeki. Yo gané, pues, a nivel nacional en la modalidad de katá y me dediqué después al comité. Y ha sido un sinfín de competidores que él formó a nivel nacional con resultados internacionales. Entonces, esa tradición, esa metodología que él usó, simplemente le hemos dado su nombre científico y pedagógico y didáctico y es el que todavía, quizás yo sigo empleando para obtener resultados como se han obtenido, porque usted también ahora ya tiene hijos con resultados internacionales, al igual que yo. Y la idea es que quien pueda oír, pues, este programa y es un profesor o un entrenador o un sensei de karate 2, entienda, como muy bien usted lo dijo, que el katá es una esencia que lleva al practicante a comprender todos los movimientos que él está realizando. Entonces, ese método, para mí, pues, el método kinestésico y guiado es uno de los que yo más aplico en el proceso de aprendizaje porque es la base para luego llegar al alto rendimiento que quizás más adelante podamos definir ya esos métodos de alta competición. It's me son sigo repite y lento y ejecutar con ritmo y inauguró Bien, es importante porque ahora viene ese atleta ya formado que pasó por su base, ahora lo estamos convirtiendo en élite, ya pasó esa etapa básica intermedia y ahora estamos buscando un atleta especialista o profesional de la modalidad de katá. ¿Qué aspectos considerarías tú en esa calidad del atleta de élite? Claro, indudablemente para llegar a ese nivel élite yo clasifico el aprendizaje en tres etapas, enseñanza primaria que es donde está la fase de conocer y comprender aplicando los métodos básicos que todos comprendemos como se dijo al inicio y luego viene la fase de mejoramiento donde él ya va madurando todo ese compendio motriz porque también entonces entran las cualidades motrices y las cualidades físicas a jugar un papel determinante en lo que respecta al desarrollo de cada uno de esos movimientos que lleva por supuesto respiración, fuerza explosiva, coordinación, etc. y por último el método de perfeccionamiento o la fase perdón de perfeccionamiento donde ya hay hay que hacer la planificación individualizada para ese deportista sexo, edad y llevarnos pues a esos métodos integrales donde se va a lograr ese objetivo pero sin la base yo creo que no podemos tener un atleta de alto rendimiento completo que comprenda este fenómeno de lo que es el CATA y los beneficios que produce no solamente el resultado deportivo sino personales fisiológicos intelectuales motivacionales etc. Ok, firmes CATAYOY la mano izquierda sobre la derecha saludo ¡Poneguesoas! anuncio el nombre del CATA ¡Poneguesoas! 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 La mirada va conectada con la técnica La mirada tiene que estar conectada con la técnica Exacto Ahora voy al frente Sigo conectado Quiero más energía en el movimiento ¿Quieres más energía? Ojo Vamos Y Ahora aquí hay ¡Sí! Me quedo ahí Me quedo ahí Vienen las cuatro técnicas últimas Tiro con Suto, Sito Dachi ¡No! Suto Balai, ¿verdad? Gran Suto Balai ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡No me corrido nada! Y otra defensa ¡Sí! Ahora voy a hacer la... ¡Sí! La energía importante, la energía ¡Vamos! ¡Sácalas todas! ¡Sí! Y recogemos ¡Y hoy! ¡Y hoy! Y Nauru ¡Retorna la energía otra vez! ¡Nauru! ¡Nauru! ¡Yo te salve! ¡Yo te salve! ¡Yo te salve! ¡Yo te salve! ¡Lo tuינו! En los pocos años desde que usted compitió cuando fue en la Sting Tabuco, que ahora ya es la WKF y siendo un deporte olímpico, el reglamento de Qatar ha recibido ya unas cuatro modificaciones. Entonces los métodos también se tienen que adaptar a las modificaciones del reglamento. Actualmente ya sabemos que tenemos un reglamento a partir del año 2019 que es por puntuación que se rescata en las fechas anteriores que se competía. Y esa regla o esa adaptación a la regla o esa modificación a la regla nos lleva a los entrenadores de alta competencia a diseñar los métodos específicos porque quizás podemos conseguir mucha literatura de metodología del entrenamiento, pero están basadas quizás en deportes específicos o son muy generales. Entonces nosotros, por supuesto, teniendo esa guía, es que hemos diseñado esos diferentes métodos de caracterizar al deportista, sea mujer, hombre, y luego seleccionar los Qatar con los que él va a competir. Y cada Qatar, por supuesto, debe llevar una metodología que vaya hacia el alcance de esos resultados. Aprendemos Qatar Aoyagi. ¿Cómo se llama el Qatar? Aoyagi. ¿Quién lo creó? El Paco Mamuni. Gengba Mamuni. ¿Ok? Muy bien. Un subidachi. Katayoi. Saludo. ¡Pregresas! Aoyagi. Aoyagi. Primer movimiento. Cubro mis partes íntimas. Y empiezo en Senkusurashi. Ich. Otra vez Ni. Y hago otro San. Ahora recojo hacia atrás. Y atajo. Voy atrás. Defiendo. Atrás. Tierra derecha atrás. Y atajo. Con un codo. Ahora voy adelante. Cosa Arachi. Y atrás. Debo tener la pierna derecha adelante. ¿Verdad? Y ahora me voy hacia la izquierda. Y defiendo así. Y luego doy vuelta a mis manos. Y ahí está. Y luego defiendo aquí. Y otra vez. Giro. Ahora mi pierna izquierda va atrás. Y mi mano derecha defiende. Debe quedar la pierna derecha afuera. Igual retrocedo. Y se repite. Igual retrocedo. Y se repite. Ahora voy atrás. Viendo. Y avanzó. Ahora aquí otra vez. Ahora me equivoqué. Una otra. Y avanzó. Y termina como empezó. Y aquí retornó la energía. Victoria. ¿No subidas? Ahora simplemente vamos. A la hora de escoger un atleta en una evaluación que vaya a representar al Estado o a Venezuela. ¿Qué tipo de test pedagógico o test físico se le aplica a ese aspirante a selección? ¿Cuáles serían esas cualidades motrices a evaluar para que él tenga una buena consolidación motriz y garantir un logro significativo? Claro, en ese sentido, por supuesto, el biotipo es clave. Todavía sigue predominando desde las primeras competiciones la estatura. O sea, una estatura mediana, masculina, femenina. En lo que es la modalidad de Qatar es un aspecto a considerar. Y ya eso se haría cuando los talentos se captan y hacerle la fórmula. Pues el crecimiento para saber hasta qué estatura va a crecer. Y luego, por supuesto, las cualidades motrices en cuanto a la flexibilidad, que es una capacidad determinante para el desarrollo del Qatar. Y ahí empieza el proceso de caracterizarlo para llevarlo con los diferentes métodos al aprendizaje de los Qatar de alta competencia, que ya entendiendo las reglas, un competidor necesita dominar en la perfección por lo menos seis Qatar. Retomando los test físicos y pedagógicos, tu experiencia como comisión técnica de la Asociación del Estado de Aragua, ¿puedes mencionar brevemente lo que tú escogías para el momento de las evaluaciones de dichos atletas? Sí, para la selección se determinan los test en dos aspectos. Que es el test pedagógico desde el punto de vista de la medición de las cualidades motrices o las capacidades físicas determinantes. En esos test, por supuesto, el salto vertical que mide la fuerza explosiva en ese sentido, ya que muchos de los Qatar tienen giros de 180 y 360 grados. La flexibilidad, que es una de las cualidades determinantes también en la ejecución del Qatar para medir el rango de movimiento articular que tiene en la ejecución del Qatar. Y uno de los test de resistencia especial competitiva, que depende de la duración del Qatar, para luego medir la resistencia de la fuerza explosiva en el tiempo que tiene el Qatar. Ya que el Qatar, uno de sus elementos, los criterios de evaluación, que mide la fuerza y la rapidez, que no es más que la fuerza explosiva en esa combinación. En cuanto a la preparación del entrenador de ese compendio de Qatar, del repertorio de los Qatar, acuden atletas de diferentes organizaciones, diferentes escuelas, diferentes estilos. ¿Qué consejo le darías tú a los entrenadores que se estén preparando en esa modalidad con proyección a rendimiento de élite, para que puedan susanar o atender a esos atletas que no sean propiamente del estilo de él? Claro, en primer lugar, comprender los criterios que tiene el reglamento actual, el olímpico, que pasa por una serie de aspectos que debe conocer ese entrenador, que es el nivel técnico, el tachicatá, el tiempo, lo que es la parte técnica, ¿verdad? Y la parte del nivel atlético, que está la parte física. Pero en la parte técnica específicamente, que es la pregunta que me hace, por supuesto que cada entrenador tiene un estilo particular, pero si ya se quiere hacer un entrenador élite, de atender un grupo de competidores o de atletas de ese nivel, ya debe comprender las características del estilo, porque ahora se habla de lo que es la conformidad, que no es más que el ryu-ha, de donde proviene el movimiento técnico que está haciendo ese competidor. En ese sentido, volvemos a las raíces, que es el origen, la historia que los Qatar nacieron desde esa época, en la isla de Okinawa, en tres ciudades específicamente, con varios maestros en ese sentido, ¿no? Como es Surité, que son las técnicas del maestro Itosu, y que ahí se desprende el estilo Shotokan, y el estilo Wadoriú, el maestro Mabuni, que fundó el estilo Sitoriú, que estaría también en Surité, pero también había otra ciudad que estaba en Najat, que era Najaté, y que entonces de ahí se desprende el estilo Wadoriú, que es comprender la característica de esos dos estilos. Y poco más hacia otro lugar de la isla de Okinawa, está el Tomarité, que también había unos maestros como Gogenki, que tiene el Katanipaipo, el Katabunzu, que se hace muchísimo, que tiene un salto de 360. Entonces, ese entrenador debe conocer ahora la historia, el origen, las raíces, pasar por toda la parte metodológica y científica, y luego llegar a la parte técnica, para que ese estudiante alcance a comprender, interpretar y hacer su Katada con la más alta condición física, mental, y de preparación en ese caso. ¿Qué podrías decirme tú de la experiencia que tú has vivido con respecto al rendimiento de los entrenadores hoy día? Sí, bueno, desde que nuestro maestro partió, estuvo aquí en el país, fue el motor, porque antes pudiéramos dividir la historia del karate venezolano, antes del maestro Yusine Guisi y después del maestro Yusine Guisi. Y no lo digo porque haya sido nuestro maestro, sino lo digo porque fue uno de los maestros más preparados en todos esos aspectos académicos, técnicos, científicos, etc., que dejó esa semilla de seguir preparándonos y no seguir repitiendo métodos, digamos, tradicionales, solamente sin comprender el proceso, porque ya ahora están incursionando la práctica deportiva en niños desde cuatro años. Katayoi. Katayoi, así. Saludo. ¡Komedes, chumás! Juni no kata. Juni no kata. Maite. Iniciamos a mi izquierda. Ichi. Ni. Ichi. Gracias. Ni. Tenga la fuerza. Ichi. Al frente. Ni. San. Si. Miramos. Ichi. Ni. Mantenga la energía. Voy a contar pausado, pero mantenga la energía del movimiento. Ichi. Ni. Me regreso al frente. Ichi. Estoy mirando aquí, Siu. Ni. Ataque. San. Si. ¡Yay! ¡Yay! Quiero cuatro. Ichi. Ni. Ichi. Ni. No te muevas. No te muevas. Todo el mundo mira izquierda adelante. Con un suki. ¿Cómo se llama esta técnica? Voy suki. Yo voy mirando al frente. La energía retorna aquí otra vez. Naoru. ¿Cómo se hace Naoru? Muy bien. Retorna la energía. Bajo las manos. Y luego saludo. Y doy las gracias. ¡Adiós! Muy bien. Que quizás en poco tiempo serán unos talentos y tienen que protegerse de todos sus aspectos motrices, afectivos, fisiológicos, etc. Entonces, ese entrenador está necesitado, debe prepararse desde el punto de vista de la comprensión, no solamente de su estilo. Si quiere ser un entrenador élite, tiene que hacer todo lo que respecta a la parte de la comprensión del arbitraje, todo lo que tiene que ver el reglamento, pero también están las ciencias aplicadas. Entonces, de allí, ahí ya a partir de esa fecha del maestro Neguisi, bueno, usted fue una de las que nosotros reconocemos como precursora, de que el entrenador se prepara desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, para que desde que esté en cada uno de los doyos, pueda ofrecer un servicio, pueda ofrecer un arte, que esté de manera integral, llena de toda esa información para que el niño posteriormente se convierta en ese talento que se quiere para que logremos altos logros en el país y es lo que se ha venido haciendo. Podemos hablar de que en el Estado de Aragua no hace mucho tiempo, sino unos cinco años, se creó la Comisión de Entrenadores Deportivos del Estado de Aragua con su sigla que se llama SEREA y esta comisión, pues, en cinco años ha venido reconociendo la experiencia de muchos de los entrenadores porque estamos avalados, pues, o adscritos o suscribimos en una alianza con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en toda Venezuela, donde en Aragua esa alianza nos permite reconocerle la experiencia de ese entrenador, estudios previos, pero pasa por un proceso donde se ven los módulos de metodología, de fisiología del ejercicio y de todos esos aspectos motrices y físicos y académicos que él debe conocer para poder llevarlo, pues, a la práctica desde su escuela. ¿Qué otro proyecto hay, qué otro proyecto tiene la Universidad Experimental Simón Rodríguez desde el punto de vista de la actividad física, de la cultura física, de la educación física? Sí, bueno, una vez teniendo ya la inquietud de certificar a los entrenadores, dándole, por supuesto, el reconocimiento y certificándolo de manera oficial como entrenadores deportivos del Estado de Aragua en su modalidad o en su disciplina deportiva, tenemos ahora el proyecto macro, porque ahora está creada, avalada, pues, ya por la OXU, y ya lo puedo decir, creo que esta es una primicia a nivel de los que lo vayan a ver, porque hace una semana el rector de la universidad dio la noticia, porque si no fuese así no la pudiera dar, que ya se aprobó desde la OXU la licenciatura en educación de la cultura física. Esta licenciatura va a permitir que ese entrenador pase por una serie de cursos que llamamos de la universidad, que no son más que las materias, donde están cuatro áreas fundamentales, que son las áreas del deporte, que tienen que ver con el entrenamiento deportivo, en cada una de las especialidades que tiene ese estudiante, la recreación como un medio para seguir desarrollando a ese deportista, y la educación física como el medio escolar para, por supuesto, desarrollar de manera integral todo lo que tiene que ver con su formación de los niños que pasan por el sistema educativo, y la actividad física para la salud, para que en el aspecto del conocimiento de la ciencia del movimiento humano, se egresa como licenciado en educación de la cultura física, y nosotros vemos la cultura física no como un área, sino como un fin, que es que todo el que haga deporte o el que se vaya por la vía de la recreación, o en este caso que estamos hablando del Karate 2, todo practicante de Karate 2 en cada una de las escuelas debe formar hacia la cultura física, o sea, que ese ser, no solamente sea un deportista, sino que va a llegar alguna vez que no va a competir más, pero comprende y entiende cómo cuidar de su salud a través de todas esas asignaturas, pues están dentro de esa licenciatura que va a aperturar en este periodo, en este semestre. Bien, muchas gracias. Para finalizar con esta entrevista que ha sido bien interesante, me gustaría que abordaras bien el Riu-Há del Chito Río Sosei, y que ampliaras pues la información del International Association, que si tiene que ver, es una organización, cuál es el objetivo y cuál es la finalidad de dicha institución. Sí, una vez que nuestro maestro parte, porque mientras él estaba vivo, por supuesto nosotros éramos fieles a su enseñanza, pero una vez que él parte a otro plano y ya no está con nosotros, nos deja un legado que está dentro de cada uno de nosotros, o sea, dentro de usted como estudiante de él y que pasó muchos años entrenando, al igual que yo, que es su asistente y mano derecha, entonces unimos esfuerzos no solamente nosotros, sino que también están otros maestros, Kyochi José Riera, Kyochi José Papia, el Janchi Zapata, el Janchi Francisco Davia, y otros que practicaron con el maestro como el Renzi Abra Carreño y el Renzi Jorge Rodríguez, y cada uno desde sus escuelas y desde sus organizaciones manteníamos vivos pues el legado, pero necesitábamos tener una institución o una agrupación, una asociación que preservar de la forma más benuina las artes del Sosei, el Sosei no es más que sinceridad de corazón, o sea, él creó esa escuela y esa es una esencia que tienen las técnicas de él y son respetadas cuando se compiten, entonces, se crea ISA, que es la International Sosei Association para preservar, avalar, autorizar y mantener su enseñanza genuina de estas artes, no solamente del Karateo, en este aspecto que nosotros practicamos, que es el estilo Sitoriu Sosei, sino que también está el Taijitsu Sinkyo Kuriu, que es lo que él vinculó con su Karateo desde los Bunkai, que ahora tenemos también una competición de Bunkai que pueden hacer incluso hasta los niños, al igual que una arte, pues una arte de salvo, que me lo dijo al inicio, que él ya ha ido a mi atarillo. Kyochi, si tengo que ubicarte, ¿cuáles son tus redes sociales? Mi Instagram, doyoedirino, mi correo electrónico, josedirino.com y mi Facebook, josedirino. Para cualquier pregunta o consulta, estoy totalmente a la hora. Muchas gracias. Bueno, espero que le haya gustado esta entrevista, todo este contenido, y ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto a los métodos y los medios de preparación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Max Murano, ¡Aíslam! ¡Aí! ¡Aíslam! Gracias. ¡Vamos a llegar a comenzar! Espero les haya gustado este primer capítulo de Pasión Catá. Soy Roraima Solórzano. Muchas gracias. ¡Un, dos, tres! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Un, dos! Amigos, hemos llegado al final de nuestro primer programa Antología. Antología Deporte. Esperamos que les haya gustado. No olvides apoyarnos dándole me gusta, comparte nuestro video, comenta para saber tu opinión sobre nuestros programas. Más adelante les traemos otros programas interesantes. Recuerden que tenemos Entre Talentos, que es nuestro programa de entrevistas. Ahora tenemos Antología, que es nuestro programa de recopilación de lo extraordinario. Gracias. Quien les habla, Rosa Erika Chací. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Use! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.